Bienvenidos a las charlas con sabor latino y caribeño de CAF. La economía creativa y culturales no es más que esa intersección entre la cultura, la tecnología, la creatividad y la innovación, pero que sobre todo se sustentan en este elemento del talento, que puede ser un talento individual, pero también puede ser un talento comunitario y el talento de los cuerpos sociales, y siempre por supuesto en pro del desarrollo sostenible de los países. Lograr capitalizar en esas tradiciones, en la religión, en la gastronomía, hace parte de las economías creativas y culturales. Pero de nuevo, y aquí es lo importante, esto está en función de mejorar la propuesta turística. Las economías creativas y culturales representan casi cuatro puntos del PIB mundial. Representan el 6.2% del empleo formal en el mundo, pero además es un empleo que apunta a las poblaciones más vulnerables, mujeres y jóvenes. Y son varias líneas en las que queremos trabajar. Queremos trabajar con los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel local, en la discusión de políticas públicas basadas en evidencia, qué tipo de programas o proyectos pueden generar ese cambio. Y el otro definitivamente es trabajar con el sector privado. No puede haber una economía creativa y cultural que sea solamente desde el lado público. Cómo acompañar las diferentes emprendimientos e iniciativas, y no solamente gastronómicas, no solamente culturales, sino la industria audiovisual y musical. Tenemos varias operaciones de crédito. El año pasado financiamos en total cerca de 200 millones de dólares, más o menos, en temas de economías creativas y culturales y turismo. Y la apuesta hasta 2026, que es nuestro plan estratégico, es incrementar en manera sustancial esa multitudine. Tenemos un nuevo punto dechat. Tenemos una página. ¡Gracias! Gracias.